Hola, mi nombre es Gonzalo Ibáñez, soy arquitecto y acuarelista y enfoco mi producción artística en la representación de arquitectura. He participado en bienales y festivales de acuarela a nivel internacional como el Festival de Kosovo, el Festival Minicastra en Eslovenia y el Festival Fabriano Acuarelo en Italia. Además, mi trabajo ha sido publicado en medios como la revista Ofelia de Argentina y la VD del Mercurio. En mi trabajo, la fotografía arquitectónica es una de mis grandes aliadas. Esta me sirve de referencia a la hora de representar el espacio, la composición y la profundidad de lo retratado. La naturaleza pictórica de la acuarela está en un constante debate entre la fluidez y el caos. Un caos exquisito donde la acuarela se manifiesta libremente. En este curso de Domestika aprenderás a hacer una ilustración arquitectónica pintada en acuarela. Te guiarán en el proceso completo de la creación de una obra profesional, desde la elección y dibujo de un motivo hasta la correcta captura de luces y construcción de una imagen en acuarela. Comenzaré por mostrarte cómo hacer un dibujo de arquitectura desde cero, pasando por todos los puntos de su ejecución, estructura, perspectiva y desarrollo. Luego aprenderás a analizar tu caso de estudio y a desarrollar el dibujo de éste. Nos sumergiremos en el mundo de la acuarela como tal. Te presentaré los materiales y las herramientas que recomiendo y te mostraré ejercicios técnicos para que domines la pincelada y las consistencias en la acuarela. Te enseñaré los principios fundamentales de la luz y cómo éstos influyen en un ambiente arquitectónico. Te presentaré el concepto de la unificación de forma y algunos ejercicios prácticos para la captura de luz en un espacio. Construiremos la imagen definitiva mediante el método de las tres etapas, donde aprenderás a abordar primero las luces, luego las sombras y finalmente los detalles utilizando una paleta de color simple que te permitirá enfatizar tu trabajo sobre la captura de luz. Al finalizar este curso podrás dibujar un paisaje urbano en perspectiva y capturar correctamente sus luces y sombras con acuarela. No necesitarás conocimientos previos, ya que este curso te presentará las metodologías de dibujo en perspectiva e ilustración en acuarela desde cero. Los materiales que usaremos son un set de acuarelas, su respectivo papel especializado, una paleta y pinceles. Este curso está dirigido a ilustradores, dibujantes, urban sketchers o cualquier persona interesada en la representación arquitectónica. Ponle agua a tu pincel y retrata ese rincón de tu ciudad que cautiva tu mirada.